Mi ciudad de Chinamba En un lago escondido Ese ensontle que busca En donde ha cernido Requilete que engaña La vista al girar Baila el son Del tequila y de su valentía Esquilete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos Que cuida un castillo Monumentos de gloria Que del anzúanda Es un sol Con pedacho y zarate bebea Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es la cuna De un niño dormido Es un bosque de espejos Que cuida un castillo Monumentos de gloria Que en las noches se viste de charro Es un sol Con pedacho y zarate bebea Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Es un sol Con pedacho y zarate bebea Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Con pedacho y zarate bebea Gracias por ver el video.